Sábado, 20 horas, el mejor cine infantil, con los personajes más intrépidos y disparatados. Una competencia planeada por el César busca someter a la pequeña aldea de galos rebeldes. Los elegidos para superar las 12 pruebas no son otros que Asterix y Obelix, que enfrentarán el desafío para volver a poner las cosas en su lugar. Las 12 pruebas de Asterix, de René Goscino, Alberto D'Arzo y Pierre Batran. Grandes Héroes, Grandes Aventuras, el sábado a las 20 por Inca TV.